Estamos hablando de aproximadamente 61 estudiantes de la carrera de medicina que viajaron a Santa Cruz ellos para participar de un congreso justamente y tuvieron que pedir el auxilio a nuestro país ¿Por qué? Porque se desató una crisis social tal en Bolivia que era imposible prácticamente que abandonen los hoteles en donde estaban hospedados ellos por la cantidad de movilizaciones en calle lo que tenía que ver justamente con el tránsito era prácticamente imposible ya están en suelo paraguayo tres de estos estudiantes que se encontraban justamente allí y que se vieron envueltos en estas movilizaciones sociales que se generaron luego de la elección presidencial del pasado domingo 21 Edgar Ruiz, ministro de la Secretaría de Repatriados, aseguró que los trámites se aceleraron tras hacer una simplificación de los procesos el ente gubernamental se hace cargo de estos gastos de traslado desde hoy y hasta el viernes es el calendario que se tiene de retorno justamente de estos compatriotas Bueno, por otro lado, la ANDE anuncia...